Yo me siento como en otro mundo, ahora que me dieron un paseo por dentro, yo no lo había entrado. Ya sé que el médico ausente, el sedima y toda esa clase de cosas, casi estamos igualando. La nueva adaptación de lo que es la medicina moderna, vamos a tener dos camas por habitación, dos salas de cirugía, una sala de parto, una emergencia adaptada a los nuevos tiempos y tecnología de última generación. Ahora podemos dar un servicio con mucha calidez y calidad. Para nosotros es una satisfacción enorme el contar con estos equipos de alta calidad. La transformación que le ha hecho el presidente hoy día ha sido abismal. En la costa cambiaron, no un 100%, hicieron un hospital nuevo.